Música Y los demás salimos como pudimos y chineabas a ella y me la lleve pues aquí se vienen, los dieron aquí el refugio. Sí, ahí como pudimos sacamos escombros y todo, vamos de sacar a las personas, pero ya era tarde, ya, ya. Música Tan solo unos minutos pasaban de las 12 de la madrugada de este miércoles 16 de octubre, cuando en la colonia Veavista de San Marcos, en San Salvador, un hombre y una mujer perdieron la vida luego que un talud de tierra cayera sobre su casa y lo soterrara. El gran bordo me dijo que aquí salió corriendo, venía mi otro hijo de arriba, mamá me dijo, de la Karen fue, me dijo, y ya fue que allí cayó el gran bordo de tierra. Y a ella, pues, dijo la Karen y el muchacho quedado enterrado, dijeron a él. Karen Noemí Reyes, de 24 años de edad, y René Morán, de 28, eran pareja, y juntos habían procreado a René Alexander Morán, un niño de 5 años que ahora queda en la orfandada. Nosotros todos, nosotros estábamos dormidos, y allí que mi esposa se levantó porque oyó el trueno del muro, me despertó y me dijo, mirá, me dijo, vamos a ver, me dice que está trueno y hablemos, y cuando yo le dije, anda a hablarle, le dije, cuando se vino el primer pedazo, y fue, la me mandó a darme, o sea, de repente, pues, se vino, y que me sacó la corriente del lodo y todo eso, y a lo que me pude, pues, me volví a meter a modo de sacar a los que estaban con vida, porque allí, ya era mentira. ¿Y cuánto vivían? Éramos seis. Sí, todos los demás, pues, me vinieron a ayudar a los vecinos, y a como pudimos, pues, se los sacamos y teníamos, nosotros los habíamos venido aproximadamente unos dos o tres años de estar aquí. Los cuerpos de Karen y René serán velados en las instalaciones del Comité de Deportes, ubicado a un costado del edificio de la Alcaldía Municipal de dicho municipio. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.